Hola Ángela, yo soy Alex Borja. Feliz Día San Valentín. Este siguiente video serenata es exclusivamente para ti y de parte de tu esposo, Alejandro, en tu callo. Te dieron un mensajito, y más o menos dices así. Eres mi medio naranja, eres mi mundo, eres mi mundo, perdón. Después de todos estos años juntos, siento que no hay nadie más en la vida con el que quiera estar. Gracias por los hijos que me has dado. A pesar de todo el tiempo que inviertes en mil cosas, aún tienes tiempo para encargarte de mí. Te amo. Y te dedico a esta canción. Porque en tus ojos yo veo el olvido, y en tus brazos yo no siento frío. Por eso quiero estar contigo, porque me abraces y yo siento que estoy vivo. ¿Por qué podría pasar un siglo ahí contigo? Atado a tus besos, atado a tu cuerpo, atado a esas ganas de querer, Eres tampoco más, prisionero de tus labios. Porque no aguanto ni un minuto de tu ausencia, porque disfruto cada día de tu esencia. Por eso quiero estar contigo, por enseñarme a amar, por darme mil poesías, Por escucharme, gracias vida mía, por creer mis locuras, y perdonar mis travesuras, Por darme una razón para amarte más, te amo, te amo, te amo, te amo, Te amo, te amo, te amo. Ángela, feliz día de ese maletín.